Y en un día como hoy nos parece muy interesante charlar con dirigentes que tienen historia para contar, historia nuestra, para contarnos además del presente. Tenemos la suerte de poder charlar unos minutos con Pablo Michelli, ex secretario general de la CTA Autónoma, de la CTA de Trabajadores Argentinos. Pablo, bueno, fue uno de los iniciadores de ese espacio en los años 90, luchando contra las privatizaciones de Menem y la extranjerización de la economía y la pérdida de puestos de trabajo. Y obviamente después también atravesó a De la Rúa, atravesó el 2001. Bueno, y sigue acá Pablo con nosotros y podemos charlar con él para que nos dé una mirada del paro de esta jornada. Pablo, de este lado te saluda Pablo, Pablo Bin, en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Pablo. Buen día. Lo mismo, buen día. Bueno, ¿cómo estás viendo? Teniendo en cuenta esto que yo dije, ¿no? Toda tu línea histórica. Y transcurrí también a Macri. También a Macri, claro. Que parecía lo peor después de la dictadura hasta que vino Milley. Sí. Estamos como en una especie de macrismo al cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto la verdad que es... Yo digo que es igual que la dictadura. Inclusive hay medidas económicas que está tomando este gobierno que ni siquiera Martínez de Ose animó a tomar como ministro de la dictadura. La única diferencia es que no hay desaparecidos, no hay asesinatos. A Granel, como había con la dictadura. Pero después, inclusive más a la derecha todavía en el pensamiento ideológico respecto a la soberanía. Porque, bueno, los militares generalmente lo de Malvinas lo han levantado siempre. Y este adora a Margaret Thatcher. Así que, bueno, estamos en una situación muy, muy compleja. Sí, sí, totalmente. ¿El paro cómo lo ves? Pablo, nos interesa mucho hablar con vos, justamente por esto que yo decía de tu recorrido y de tu experiencia, y esa discusión que hay siempre desde un sector de la política y de la opinión pública que quieren formar, criticando los paros y diciendo que no sirven para nada y que no cambia nada con el paro, y bueno, que perdemos 400 millones de dólares, y esas cuestiones. ¿Vos cómo lo dimensionás eso? En primer lugar, te digo que el paro es un paro contundente. Yo en este momento estoy en pleno centro de Cava, de Buenos Aires. No hay nadie en la calle, parece un domingo. Efectivamente tiene un alcance fuertísimo, supongo más del 90% en todo el país. Y respecto a esa discusión, siempre la levantan los mismos, los que van a hacer política para salvarse ellos. Jamás van a presentarse a su diputado, intendente, senador o gobernante de cualquier tipo, no lo van a hacer para cambiar la realidad que vivimos, que es bastante mala. Lo hacen para cambiar su realidad individual y en general, digo, hay honrosas decepciones. Pero bueno, todo aquel mismo que levanta el antiparo, que para qué sirve, que se dejen de joripación a trabajar, son los mismos que en general, ¿no? Son los que se enriquecen con el esfuerzo de los demás. Son los que se apropian de la riqueza que genera la clase trabajadora, y bueno, lógico que cuando paren, los que pierden son ellos, más que nadie, no los trabajadores, las trabajadoras, ni el jubilado, que ya venimos perdiendo sin haber hecho paro. ¿Por qué? Hemos perdido la mitad del salario desde que asumió mi ley, eso ha sido un golpe histórico nunca en la vida en la Argentina, ni siquiera con la dictadura militar se perdió la mitad del salario en términos de cinco meses. Y los jubilados han sido, junto con los trabajadores y la clase media, los patos de la boda para que esta gente les pueda mostrar el Fondo Monetario que ha bajado el déficit. ¿Y lo ha hecho por qué? Porque no le pagó a los jubilados, les robó el 46% de su jubilación, y a los trabajadores la mitad. Así que bueno, la verdad, con eso está todo dicho. Además de la vergüenza que significa tener un presidente que reivindica a Margaret Thatcher y todo lo que ha sido, lo que no ha expropiado las Islas Malvinas y ha matado a sus soldados. Sí, totalmente. Bueno, además si el paro cuesta, en esos términos como lo ponen esos voceros, 400 millones de dólares, bueno, ahí está la importancia de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Justamente. Obviamente. Se termina siendo un argumento... Un paro no puede moverse un país si no puede hacer trabajar. Claro, claro, totalmente, totalmente. Estamos con Pablo Michelli, exsecretario general de la CTA. Pablo, ¿cómo ves que puede reaccionar el gobierno a esto, a esta medida contundente, como vos decís? Bueno, lo de hoy es más o menos un plebiscito. Se decía que no iba para nadie, que iba a ser débil, que si no... Bueno, si después resulta, como estoy diciendo yo, porque ahora lo que veo es eso, que es un acatamiento altísimo, que no hay nadie en la calle, que es como un domingo, pero a lo mejor puede cambiar, dudo que ocurra, pero al final del día se sabrá los porcentajes aproximados y eso va a mostrar claramente el rechazo de la población argentina a las políticas económicas y privatizadoras de mi ley. Así que bueno, creo que esto, si mi ley no toma cuenta de esto, se va a agudizar porque la semana que viene vamos a ir en movilización todas las organizaciones, ya sea la CGT, la 12TA, los movimientos sociales, los de las universidades, los de Aerolínea Argentina, los del Banco Nación, todos al Congreso para que los senadores del 16 voten en contra de la ley base esta, que es la entrega rotunda de la Argentina. Si el gobierno no ve estas señales, se va a agudizar el conflicto y como dijo el pollo Sobrero ayer, seguramente el próximo paro será de 36 horas y las movilizaciones cada vez van a ser más grandes. O mi ley cambia la política a favor de la gente o se va a tener que ir. ¿Cómo ves al sindicalismo en cuanto a la unidad de acción? ¿Cómo ves la cuestión? Hay algunos sectores que acusan cierta tardanza, cierta demora, Otsen, cuatro meses y ya le hiciste dos paros generales. ¿Cómo ves esa coyuntura? Que el problema no es cuatro meses y dos paros generales, que pareciera así descontextuado una barbaridad. En realidad es, digamos, ¿qué hizo mi ley en cuatro meses? El estrago que nos hizo a los argentinos en cuatro meses. Cuando uno ve la factura de luz, la factura de gas, cuando uno ve los precios de los supermercados, ¿cuánto valían hace cinco meses o tres? ¿Cuánto valían ahora? Ahora, como mi ley nos hizo un desastre. Por esa razón, no dos paros. Tendría que haber un paro por tiempo largo ya a esta altura. Así que supongo que el gobierno va a tener que tomar cuenta de esta situación. Pablo Michelli, exsecretario general de la CTA en la República Argentina. Pablo, bueno, te agradecemos este rato. Pablo, nos quedamos con tu misma mirada, ¿no? Estamos haciendo la recorrida por los territorios en el conurbano guanarense y hay prácticamente nulo movimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el día y qué título queda, ¿no? Vos que también tenés esa experiencia. Es una batalla también dialéctica y de comunicación, ¿no? Un paro, cómo se lo narra, cómo se lo cuenta. Bueno, por eso quisimos estar hoy nosotros acá, Pablo. Como trabajadores de la prensa, de la comunicación, estamos virtualmente adheridos y participando del paro, pero dijimos que tenemos que estar con los micrófonos abiertos para poder comunicarlo, ¿no? Si no, le dejamos la palabra a aquellos que nos quieren contar su versión única. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, vamos a esperar el avance. Traecemos mucho, Pablo, este ratito. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pablo Michelli, exsecretario general de la CTA Autónoma. Arrancó él, fue fundador allá por los años 90 de ese espacio. Bueno, ahí nos contó, ¿no? Atravesó el menemismo, atravesó la devaluación después que se vino en el 2001, toda la crisis social y todo lo que pasó en la República Argentina. Bueno, y el macrismo, que yo me olvidaba de esa etapa también. Que es verdad, lo dijo Michelli, ¿no? A veces nos parece que había sido lo peor en aquel momento para los trabajadores y ahora estamos en esta instancia tan pero tan difícil en la República Argentina. Bueno, Michelli confirma un alto acatamiento del paro. Vamos a ver cómo sigue avanzando la jornada que se vive en nuestro país.